¡Ay, qué parado de pena! ¡Ay, qué puerta cerrada la hermosura! Que pido un hijo que sufrir Y el aire me ofrece dalias de dormida luna Estos dos manantiales que yo tengo de leche tibia Son en la espesura de mi carne Dos pulsos de caballo que hacen temblar la rama de mi angustia ¡Ay, pechos ciegos bajo mi vestido! Palomas sin ojos ni blancura ¡Ay, qué dolor de sangre prisionera! Me está clavando avispas en la nuca Pero tú has de venir Amor, mi niño Porque el agua da sal La tierra fruta Y nuestros vientres guardan tiernos hijos Te gusta el teatro Pero el teatro no puede venir a ti Ven tú al teatro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!